El profesor, yo también especialista de la UGEL, y también a quienes nos acompañan durante toda esta ceremonia, a los promotores, a la señora Doris, al señor Sergio, al profesor Henry López. Nos ha enviado acá para ver esto que ustedes hoy día es un día tan especial y consagrado, que es el hecho de recibir su título. La institución Milenium tiene en realidad todo un recorrido, ya acabo de escuchar incluso que tiene 15 años de estar aquí en Chosica, y poco a poco se va a ir revalorando mucho más la carrera técnica. El Centro de Educación Técnico-Productiva hace eso, brindarles a ustedes carreras técnicas. Gracias por ver el video.